Hola, hola, hola a todos. Bueno, señores y señoras, me encantados. Bueno, hoy, hoy 20 de julio, se instaló las sesiones del Congreso de la República. Señores, vamos a dividir esto en tres videos. Vamos a dividir primero el video, el video análisis a los discursos de Iván Námeh. Quiero analizarlo, quiero ver qué dice, aunque yo lo escuché, pero quiero saber qué dice Iván Lóñez Námeh. Ahora, después vamos a analizar el discurso de la oposición. Pues, ustedes miran, ¿y por qué no hago reacción a los discursos de Petro? Yo les digo aquí, sinceramente, conozco la oratoria de Petro, la conozco de memoria. Analizarla sería analizar algo que ya muchos politólogos, muchos, personas expertas en oratoria han hecho. Yo analizo la oposición. Quiero saber cómo esta gente se preparó para los debates, o cómo se preparó para contradecir al presidente, porque puede dar risa. Entonces, vamos a analizar. Entonces, aquí está Iván Námeh. Vamos a escuchar Iván Námeh. El senador Iván Leonidas Námeh Vázquez. Señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Doctora Francialena Márquez Mina, vicepresidenta de la República. Señor Yernay Pinillo Ocoro. Señores expresidentes del Congreso. Señor presidente de la Cámara y vicepresidente del Congreso, doctor Andrés Calle Aguas. Señores presidentes de la Corte Suprema de Justicia. Consejo Superior de la Judicatura. Consejo Nacional Electoral. Jurisdicción Especial para la Paz. Y Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Corte Constitucional. Consejo de Estado. Señores vicepresidentes... Bueno, que inicie saludando a... Que inicie saludando a todos los presentes. Me parece que es un tema de cortesía. Todos debían hacerlo. En mi caso, yo aquí en el tema de discurso, yo siempre intento saber quiénes están viéndome, si hay personas muy importantes, para generarles un saludo amable y para que todo el mundo lo escuche. Aunque voy a hablar en plural, pero es que hay personalidades como el presidente de la Corte Suprema, que por cierto es el primer presidente afro que ha tenido la Corte Suprema, es otro logro que ha tenido el país. Sigamos. Los presidentes del Senado, María José Pizarro y Didier Lobo y de la Cámara, Fernando Niño y Juan Espinal, señores ministros de Estado, señores comandantes de las Fuerzas Militares, señor Registrador Nacional del Estado Civil, señores comandantes del Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea y Director General de la Policía Nacional. Señora Leida Alávez Ruiz, exdiputada federal y alcaldesa de Isatapalapa, México, y delegación que les acompaña, honorables senadores de la República y representantes a la Cámara, altos funcionarios del Gobierno, señores secretarios generales y directores administrativos del Congreso de la República, señores subsecretarios generales de ambas cámaras, señores funcionarios del Congreso, señoras y señores de los medios de comunicación, señoras y señores. Bueno, eso yo creo que lo tenía escrito, entonces por eso hay ese silencio perturbador, eso no se debe hacer. Señores, cuando ustedes vayan a hacer un discurso, prepárenlo con todos los nombres y automáticamente cojan la lectura del discurso armado o hagan improvisar. Si son quien la habilidad de este orador, como las tiene Gustavo Petro. Quiero empezar por saludar a este Congreso de la República que me permitió el privilegio de presidirlo durante esta legislatura en este agitado y convulso año que termina el día de hoy. Hace un año, cuando presenté mi postulación solitaria para dirigir los destinos de esta rama del poder público, hice unos compromisos con el Congreso y con el país. Y hoy me presento ante el país con la satisfacción de haberlos cumplido y sin ningún complejo. El primero... No sé ustedes, pero yo sí quiero saber qué fue lo que cumplió. Porque la verdad, a mí personales como Iván Lonías Name me pone a dudar cada vez que lo escucho. Es que, señores, la sangre del clan político cobre por sus venas. Es el jefe de su clan en estos momentos. Su primo, que es también senador, no tiene tanto poder como lo tuvo este hombre durante un año. Me preocupa, pero sigamos. Lo que establecí fue el de establecer la independencia de esta rama del poder público, que tan tradicionalmente ha sido doblegada dentro del concierto de los poderes, particularmente por el poder presidencial, que es el básico del marco constitucional colombiano. Habla de algo en lo que yo sí puedo estar de acuerdo con él. Los últimos presidentes de Senado o Cámara, los que quieran. Siempre han sido escogidos por los presidentes. Siempre llegan a acuerdos en el Ejecutivo. Y esto evita que se les haga muy poquito contra el político, como pasó con Ruy Barreras, que es muy poco contra el político. O termine siendo un acelerador de reformas, como en el caso de Andrés Callagua. Pero, estoy de acuerdo con NAME en esto, en esto sí estoy de acuerdo. Que debían ser ramas totalmente independientes, eso debía ser democracia pura y dura. Pero eso no pasa. Ahora, si tenemos personas tan cuestionables, como NAME, uno diría, no es posible, porque la independencia no es completa. La independencia no es completa en este país, que es Colombia, no es como en Estados Unidos. La independencia allá no es completa. No es como el Parlamento Europeo. Independencia completa. Los parlamentos de España, que aunque también siguen dependiendo de un presidente, de cualquier momento pueden ser ellos totalmente autónomos de lo que pueden manejar. Pero, es dudoso y peligroso pensar que en Colombia hay una independencia de ramas total. Pues es tanto así que hay funciones judiciales en el Congreso de la República. La Comisión de Acordaciones tiene funciones judiciales. Y así pasa. Ahora, independencia debe hacer los órganos de vigilancia. O sea, el Ministerio Público, lo que es la Fiscalía, la Procuraduría y el Control Fiscal, que es la Contraloría. Eso no suele pasar. Más adelante vamos a hablar quiénes son los candidatos para Defensora de Pueblo, porque ya dijeron que iban a ser una tarna de mujeres. Y entre esas está una persona que hemos criticado acá. Más fácil la genuflexión, más difícil la independencia. Pero el principio de una democracia sana está en ella. Utilizar palabras con significado difícil, o palabras difíciles, o raras que no conozcan, eso enriquece el dialeto. Entonces, señores, tenemos que leer. Pero no sean como un amigo. Sigan. Los 20 de julio se conmemora precisamente la independencia de la República, en una forma de representación de la separación de la colonia para entonces. Y sí que tiene varios símbolos esta idea de la independencia. Justamente ese modelo de la independencia que se impuso durante el periodo de la conformación como Estado fue el del modelo unitario, centralista, marcadamente presidencialista. La gran equivocación de nuestros próceres. Ahí está. Algunos dirán, no, que federalismo sería mejor, porque así tendrían manejo de los recursos, muy bien dichos, manejo de los recursos, pero, señores, el centralismo algo tiene muy bueno que es la descentralización. Y eso se lleva con institucionalidad. Ahora, ser descentralizados es una ventaja porque tienen su propia autonomía. Por ejemplo, en el tema de seguridad, los alcaldes y gobernadores son autónomos en el tema de seguridad de sus territorios. Ahora, lo que en América es muy cierto, es que el tema presidencialista totalmente presidencialista desde el centro de Bogotá ha afectado a regiones. Un punto del tema descentralizado, y yo aquí siempre lo voy a decir, es el Chocó. Es una de las naciones que más produce oro. Es una de las naciones más diversas y más ricas. Entre ellas hubo el Urabá Chocuano. Bueno, toda esa región del Urabá, tanto antioqueño como cordobés como chocuano, estuvieron muchos años dominados por una... por una empresa vinculada a asesinatos con paramilitares, que fue Chiquita Bransi, y antes la Fruit Company. La Unity Company. Entonces, aquí es donde yo a veces digo, ¿qué pasó con ese dinero? ¿No íbamos a estar criticando a los gobernantes que no invirtieron en el Chocó? Por ejemplo, los Monte Oca, o el clan de los Córdoba, de la difunta, Piedad Córdoba, que paz descanse. Pero, ante todo, uno tiene que hablar de clanes políticos. El poder es poder. ¿Y dónde está el dinero? ¿Dónde están los proyectos que se gestionaron para el Chocó desde el nivel central para el Chocó? Cosas que me dejan dudando. Y eso es verdad. Lo mismo diría yo para el Guaviare. Su complejidad entre el tema de esa frontera agrícola y de esa frontera ambiental, no ha permitido que planes de organización territorial, POTS o POTS, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, no pasen y los tumben las corporaciones. Porque es el centralismo el que ha sacado decretos como ese. Y es el centralismo el que afecta. Ahora que se pueden descentralizar, claro, las autonomías es necesaria. En esto sí puedo estar de acuerdo con el señor Nami, pero no puedo estar de acuerdo de la forma como ha trabajado para gestionar el tema del referéndum de autonomía. Honorable senador, tranquilo. Lo digo con un énfasis por esto. Porque el futuro de los hombres siempre está marcado por el pasado. Nuestra patria se fundó bajo un modelo presidencialista y centralista. ¿Qué querías? ¿Una monarquía? No sé. ¿Una monarquía? ¿Una dictadura? No sé. ¿Un imperio? ¿Un emperador? Es el mismo que hoy nos cobija y que nos lleva ya por 200 años de guerra. Así sea hoy, un poco... Miente. Los 200 años de guerra han sido por las diferencias y medidas políticas. Nosotros hemos sido una nación compleja en ese tema porque... Porque si tú eres conservador o eres liberal, si tú sigues las ideas de Santander o sigues las ideas de Bolívar. Y después, bueno, si usted sigue las ideas de, no sé, de Enrique Santos, del presidente Santos de esa época, o de Mariano Espina, o sigue las ideas de Gaitán, o de Rafael Uribe. Entonces, basémonos en eso, es que en Colombia la poli... la poli... 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 bueno, polarizar las pensamientos políticos suele pasar más... más común de lo que ustedes piensan. Ahora, a hablar que gracias a la presidencialismo hay violencia. No sé. En ese discurso hay falta algo de veracidad y contundencia porque la verdad en Colombia ha sido más la violencia política que la violencia presidencial. El desafuero de mi parte, insistir en el tema, lo dejo, a pesar de poder cometer la imprudencia de insistir en ello. Y se los digo a ustedes, porque todos nosotros los que estamos hoy, tenemos una carga no solo con los que se fueron, sino con los que vendrán. Seguimos en procesos de paz, inventando historietas, sentándonos en La Habana, en México, en Caracas y en tantas partes, con quienes tienen como negocio la guerra. Pero... El guantazo al tema de paz total. Pues, Iván, a mí se los diga que por orden de las Naciones Unidas, si desea hacer acuerdos de paz, negociación de paz, con grupos políticos, con grupos al margen de la ley, lo mejor es no hacerlo en la área donde ellos trabajan. O sea, Colombia. Entonces, el señor nada menos se equivoque. La paz no funciona, como usted piensa. Ahora, negociar con criminales. Yo a veces pienso en el clan del golpe. Yo lo he dicho acá. Yo no negociaría con gente que se ha negado a tres veces a un acuerdo de paz. Porque ahí viene Otoniel, Otoniel viene del EPL, después viene del paramilitarismo. Y ahora, viene impuestamente del clan del golpe. Ahora, negociar con ellos puede ser bueno. Pero es que no hay transparencia detrás de un marco legal que pueda hablar de ese principio de oportunidad colectivo. No lo ha habido porque no ha habido proyecto de sometimiento a la justicia para dar el tema de paz total. Pues el gobierno nacional lo presentó en su primera legislatura, lo dejó hundir, no le puso las ganas, no le echó las ganas y se hundió. Mal hecho, pero bueno. Yo, ello no descalifica que lo intentemos una y otra vez más. Pero dentro del convencimiento de que mientras no transformemos nuestro modelo geopolítico centralista que nos lleva al atraso a la pobreza y a la guerra, nosotros no cambiaremos en estos años que habrán de llegar como no hemos cambiado en todos los que ya han pasado. De tal manera que hacemos este llamamiento para que no quedemos solo en los discursos protocolarios. Aquí, ya quienes llevamos muchos periodos sabemos que periódicamente nos traen menúes de constituyentes de fast tracks, de trámites revolucionarios. Y no lo digo por un gobierno o por otro, todos, todos han fracasado por igual. tal vez recogemos de alguna manera porque hay que hacerlo el tema que pudimos avanzar con la FARC. Pero el problema nuestro no está en sentarnos periódicamente a plantear la paz romántica sino necesitamos alguna vez drásticamente sentarnos a pensar en cambiar el modelo geopolítico centrista por un modelo que permita que haya regiones autónomas que puedan... O sea, vuelvo y le repito, la idea de NAME de dar autonomía a las regiones me parece muy bien. Es que, pero es que yo... Yo es que le daba el ejemplo a alguien. ¿Usted le daría la autonomía total fiscal a Char? Yo no. ¿A Verano de la Rosa? Yo no. ¿Se lo daría al clan de Clos Córdoba o a los Montes de Oca? ¿En Chocó? ¿Se lo daría a Andrés Julián Rendón? ¿Se lo daría a Julián Beoya? ¿Se lo darían a Alan Jara? ¿Se lo darían a Maritza Martínez y a su clan Torre? ¿O se lo darían a Rey en Cundinamarca? ¿O se lo darían a Maya en Boyacá? ¿O se lo darían a Caicedo en Magdalena? Yo no. Yo no le daría completamente el poder autónomo a ellos de manejar el dinero. ¿Sabe por qué? Porque desde que aquí tenemos un problema culturalizado raizado porque está en la raíz de nuestro país la corrupción y no estoy hablando de corrupción pública también hay corrupción privada y hay corrupción social y hay corrupción educativa y es algo que aquí en el país no se ha hablado. hay que modificar ese pensamiento corrupto que trae el colombiano de cabeza esas palabras de que el vivo vive del bobo o de la malicia grandísima un viejo el mayor ejemplo de eso Estados Unidos la Copa América ¿cómo es que usted no paga y quiere entrar a un estadio? como si fuera un ladrón como si fuera un criminal muchos de ellos están legales y van a confrontar temas judiciales entonces para mí el mayor problema que tiene este país es la corrupción pero la corrupción se mata paso a paso dándole la raíz es que ni este gobierno ni los anteriores han querido hacer proyectos de ley contra la corrupción en todos sus ámbitos no solo electoral política social cultural educativa porque se necesita y no lo hacen y no lo harán porque entienden la motivación de que la corrupción está por encima de muchos movimientos más allá de lo que ustedes piensan tener riqueza y no pobreza desarrollo y no atraso y la guerra entonces desaparecerá la guerra no es un punto de partida es un punto de llegada y nuestra gran equivocación honorables congresistas ha sido el no haber estado sintonizados en la capacidad de transformar ese modelo geopolítico de tal manera que hemos estado por todo el país agitando con muchos de ustedes esta idea central que nos ha parecido fundamental para el cambio en la óptica de nuestro porvenir dedicamos mucho tiempo precisamente a eso hicimos agendas audiencias públicas y hoy que instalamos en el día de la independencia y que nos nos reunimos para instalarla en esta nueva legislatura llena de símbolos esa independencia que querríamos que tuvieran nuestras regiones para su desarrollo y su felicidad es un llamamiento que dejamos de manera reiterada emocionada porque sabemos que ahí está parte de nuestro porvenir y la salida de nuestra tragedia este año fue un año de intensos debates no sólo al interior de cada una de las cámaras que componen este órgano legislativo sino también debates entre las cámaras debates intensos álgidos agitados pero siempre debates respetuosos la más bella expresión de una democracia es la bicameralidad contra lo que han dicho algunos teóricos aquí estoy totalmente de acuerdo con él perdónenme pero nunca pensé estar de acuerdo con NAME en este concepto la bicamera del congreso y ese sistema ha funcionado para que proyectos malísimos que pasan por una cámara en la otra se caigan mayor ejemplo y les doy un ejemplo de hace poco la reforma a la educación una modificación completa me hizo el senado por acuerdos políticos pero una modificación completa o no sé el código electoral si no era por las denuncias de los congresistas de ese momento no es nuevo que todavía no ha sido investigado para que la corte lo tumbe pero antiguo deja lo tumbaron gracias a que denunciaron los vicios a alguna de las dos cámaras estoy de acuerdo esa idea de tener una sola cámara no me gusta las dos cámaras para mí son necesarias poderosas autónomas y con poder de argumentar y hablar lo que ellos piensen y vean mejor una corrija a la otra punto o una complementa a la otra punto que es que la cámara única es mucho más expedita las dos cámaras es un verdadero secreto del hombre en su historia para que la una corrija los errores de la otra para que ambas puedan quererse o odiarse discrepar o coincidir pero tener dos conceptos sobre la vida y sobre la suerte de su sociedad el gobierno tuvo como corresponde en una democracia todas las garantías para adelantar su agenda legislativa en ejercicio del derecho constitucional que le asiste pero siempre en el entendido del deber de respeto toda la garantía para garantizar la agenda legislativa del congreso ay nada me nada me nada me tuviste siete meses engavetada la reforma penal si el presidente de pronto la cago en decir que usted la tenía trece meses bueno tal vez no pero se la engavetó casi la engavetó por siete meses usted hizo parte también del grupo de congresistas que querían hundir la reforma a la salud me perdona nada pero usted es un usted aquí está mintiendo le está mintiendo el país no sea mentiroso usted jugó con los congresistas literalmente pasar más proyectos legislativos que proyectos de gobierno si señores cuando en el segundo año según la regla no escrita del congreso segundo año es un convenio entre congreso y presidente le pasamos muchas cosas al presidente y otras no el congreso también pasa unas y otras no este tercer año es el año del congreso vamos a ver cómo la van a tener los nuevos presidentes uno conservador y uno de partido verde y esta es la democracia el gemido y el mugido de algunos el país entero el país entero fue el país entero fue testigo de cómo fue ese manejo por eso yo tengo en estas palabras que reclamar un poco más de objetividad y justicia cuando se ha dicho que engaveté de 13 meses que ni siquiera corresponde a mi periodo una propuesta legislativa del gobierno asumí con prudencia y respeto los señalamientos hechos por una banda de delincuentes confesos pero no me voy a referir a los detalles de este asunto judicial por dos razones primero porque le debo a la rama del poder judicial todo el respeto a su magnanimidad aquí hay algo curioso porque está hablando de la unidad de gestión de riesgo y está hablando de las declaraciones de un nuevo que lo vinculan a él de haber recibido 3 mil millones de pesos vamos a ver con qué sale y a su trascendencia democrática y porque no podía concurrir con mi investidura a influir de alguna manera en los procesos y en los señalamientos en que se me señaló y por otro lado porque tampoco podía inmiscuir al Congreso en una polémica judicial ahora ya en la llanura estaremos de otra manera asumiendo este reto de lo que ha sucedido y que no corresponde por supuesto a la realidad las realidades de fondo de esta democracia tienen una complejidad que hace que incluso el tema de la corrupción sea un tema precisamente del centralismo el tema de la corrupción es un tema que cuando queramos la corrupción viene desde la colonia no es del centralismo entonces tenemos que echarle la culpa al feudalismo tenemos que echarle la culpa al colonialismo no señor entonces eso mismo pasaría en países como Dinamarca como Noruega no señor está cometiendo otra falacia una falacia grande con un hueco inmenso realmente enfrentarlo tenemos que hacer la modificación de nuestro modelo de nuestro modelo geopolítico de tal manera que en términos del balance de esta legislatura yo lo creo positivo dice que es positivo complejo para mí esto es complejo porque está diciendo una falacia es que la corrupción es parte del centralismo cuando Colombia se ha pasado por épocas cuando era federal pueblo Colombia no sé Estados Unidos de Colombia no sé memoria historia estudie bueno sigamos tenemos eh 100 21 conciliaciones y una objeción se adelantaron muchos debates de control político quiero para ser breve esta locución agradecer a los compañeros de la mesa directiva del senado a la vicepresidenta María José Pizarro al vicepresidente Didier Lobo a todo el equipo que nos acompañó a los nuevos modelos que pudimos implementar en donde eh el comité de los voceros tenía semanalmente una gran incidencia no tomábamos decisiones en mesa directiva excluida o exclusiva sino que lo hacíamos de esa manera en un no tomaba decisiones ni exclusivas sino que tomaba la decisión democrática claro teniendo a Didier Lobo parte del clan Géneco al lado apoyándolo y el clan Nami obvio María José Pizarro no tenía la capacidad de poder defender una reforma yo no sé cómo le dejaron dirigir la reforma pensional pero bueno unas por otras gracias a nuestro equipo que nos acompañó gracias a los senadores gracias a los representantes todos salieron con prudencia a enfrentar los momentos difíciles a entender que una cámara podía discrepar de otra y eso no lo hacía mejor o peor esa fue una lección para la historia y es una lección que le daremos a los que consideran que sólo cuando se les da la razón se puede bendecir la condición del Congreso o de sus cámaras no puedo despedir esta dignidad sin decir muy claramente que no estoy de acuerdo ya será motivo del debate pero me llevo la libertad de dejar siquiera la mención de mi parte con mecanismos de tránsito legislativo abreviado como es el Fast Track no me estuvo cuando inició el Fast Track para el tema de la cordeta ¿Fast Track qué es? es algo que es legal o sea discutir el mismo proyecto en las dos cámaras al mismo tiempo o sea en las dos comisiones al mismo tiempo o en las dos plenarias al mismo tiempo y así avanzar más rápido es algo legal se puede hacer el problema es que puede generar muchos vicios en las conciliaciones y eso suele pasar mucho pero bueno cuidado el país no puede darse el lujo de tener un congreso que no debata que no discuta y que no delibera y finalmente frente a la propuesta presidencial y del gobierno de promover una constituyente lo considero inconveniente e innecesaria el país el país tiene todas las herramientas institucionales para enfrentar los retos que enfrenta todo lo que requiere de gestión y voluntad política buscar y encontrar más y mejores puntos de encuentro y bajar la atención y la pugnacidad permanente el país lo necesita y lo merece muchas gracias para no largar este video tres cosas para decir el hombre tiene claro el pensamiento de que es el centralismo el que ha dañado a Colombia listo pero él piensa que todo es culpa del presidencialismo cuando yo opino que darle autonomía a las regiones se debía hacer pero primero acabando con algo llamado corrupción en todos los sectores del país y aquí es donde yo a veces le decía a la gente y le decía muy directamente señores vale vale la pena somos o no somos yo no le entregaría yo no le entregaría la plata la plata totalmente disculpan yo no le entregaría la plata totalmente a lo chal yo no le entregaría la plata completamente a alcaldes del centro democrático ni al partido oliva ni conservador a ninguno les doy dinero como dice la ley sistema de participaciones para eso está que hay que modificarlo sí pero no voy a dejar que ellos se salten las órdenes las órdenes presidenciales para beneficiar algunos lo hemos visto señores es que esto no es nuevo es que esto no es un invento del día de ayer ni de hoy o sí será invento o no lo será o sí o no o tal vez pero es que esto no es un invento yo lo he dicho ni nada más se equivoca en eso ahora tendrá que pagar con justicia en algún momento ojalá sea así y por último les digo no olviden suscribirse